Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Si esta es la primera vez que se pasan por aquí, no olviden suscribirse. Y bueno, el día de hoy les voy a preparar una receta que nos pidió Adris García. Adris, esta receta va para ti con mucho cariño, gracias por seguirme y gracias por ver mis videos. Así que vamos a preparar una deliciosa crema de champiñones, así que vamos a comenzar. Como pueden ver, los ingredientes que necesitamos el día de hoy son poquitos y la verdad muy fáciles de conseguir. Y bueno, son 150 gramos de champiñones, 125 mililitros de leche, ya sea entera, deslactosada, la que más les guste, una lata de leche evaporada, una cucharada sopera de harina de trigo, la mitad de un cubito sazonador con pollo, un diente de ajo pequeño, dos cucharadas de cebolla picada, un poco de aceite, sal, pimienta y agua. Así que vamos a comenzar. Vamos a iniciar nuestra receta y bueno, lo único que hice fue quitarles la parte de la piel de esta manera y solamente les he dado una enjuagadita. Entonces, una vez que ya los tengo así, que ya les he quitado la parte de la piel, lo que vamos a hacer es agregarlos en una olla para llevarlos a cocción y le vamos a agregar también suficiente agua que los cubra, un poco de sal. Y ya que los tengo de esta manera, entonces ahora sí los voy a llevar a la estufa a fuego medio por alrededor de 6 minutitos o en cuanto vemos que ya comienzan a cambiar de color y que ya están más suavecitos, entonces ya estarán listos, así que vamos a llevarlos. Ya han transcurrido los 6 minutos y ya quité del fuego nuestros champiñones y como pueden ver, del blanco que tenían al principio se han tornado un tanto más oscuritos, entonces ahora es momento de agregarlos a la licuadora y ahora le vamos a agregar la lata de leche evaporada. Recuerden que esta porción alcanza para 3 o 4 personas, ¿ok? Entonces agregamos la leche evaporada, un poco de pimienta, un toque de sal y finalmente el diente de ajo. Entonces de esta manera estamos listos para moler y vamos a poner a calentar una ollita donde vamos a terminar de preparar nuestra crema de champiñones, así que vamos a llevarlo. Ya he terminado de moler los champiñones y también ya tengo caliente la olla donde vamos a finalizar la cocción, así que vamos a agregarle un chorrito de aceite para poder así tonar nuestra cebolla, entonces ya que le hemos agregado el aceite vamos a agregar la cebolla y vamos a moverla hasta que comience a dorar. Ya que nuestra cebolla ha comenzado a dorar, entonces ahora es momento de agregar la cucharadita de harina de trigo y vamos a mezclar para que no se vaya a quemar. Y una vez que está así ya la cebolla con la harina, como pueden ver la harina ya ha cambiado de color, ya no está completamente blanca, entonces ahora sí es momento de vaciar los champiñones que licuamos junto con la leche evaporada, entonces es el momento en el que vaciamos los champiñones que molimos y vamos a mezclar para que se incorporen, vamos a bajar el fuego al mínimo porque recuerden que tiene leche y se puede quemar, se pega a la olla y después se quema, entonces vamos a mezclar y entonces ahora voy a agregar la mitad del cubito sazonador con pollo y voy a estar aquí moviendo constantemente hasta que se diluya. Ya se ha diluido por completo la mitad del cubito sazonador que agregamos, entonces ahora es momento de terminar de agregar los 125 mililitros de leche entera, mezclar perfectamente bien hasta que se incorpore, vamos a probar en este momento que esté bien de sal y de pimienta, le hace falta un poco de sal, se la vamos a agregar, mezclamos para que se incorpore y entonces ahora sí solamente nos queda esperar a que rompa hervor, como pueden ver ya ha roto hervor y entonces ahora sí ya está lista para probar y ver qué tal nos quedó, como pueden ver ya hemos finalizado la receta del día de hoy y yo ya tengo aquí crema de champiñones, solamente le he agregado algunos crotones, está muy caliente todavía así que vamos a probar, está muy muy cremosita, está muy muy rica, pero bueno les recuerdo regalarme un me gusta si es que les gustó esta receta, les recuerdo dejarme sugerencias y comentarios si es que quieren que les enseñe a preparar alguna receta y también no olviden suscribirse a mi canal, así que nos vemos hasta la próxima, bye. ¡Gracias!